Seguimos hablando de fútbol y ahora le vamos a dar la bienvenida a un nuevo canal colaborador, el canal 31 de Chimbote. Pues bien, este fin de semana universitario enfrentará al José Galvez y dos exjugadores cremas ahora visten las sedas del José Galvez. Las aguas se van calmando. El cuadro de José Galvez quiere aprovechar el difícil momento de la U e ir a guardar la fiesta al Monumental. Así lo toman dos exmerengues. En estos momentos visten la franja. Luis Maime, referente del equipo chimotano, quien estuvo con la crema en la era Jorge Amado Núñez, lo vive así, el compromiso de fin de semana. Para mí es una alegría inmensa enfrentar un equipo donde, bueno, he vestido esa camiseta. Aparte, tú sabes que desde el nacimiento he sido crema, yo soy hincha de la U. pero eso no quiere merecer de que voy a ir a, que te digo, a hacer las cosas mal, ¿no? Voy a ir a jugar al 100% como se debe ser, porque tú sabes que ahora pertenejo al Galvez. Creo que voy a ir a traer los tres puntas allá al Monumental. Otro de los jugadores cremas que está con el José Galvez es Javier Molina y lo toma el compromiso con sabor a revancha. Y jugar con todo ese equipo siempre te trae una revancha, pues, ¿no? Ir a la gente que me conoció, tratar de dar todo allá, ahora estoy acá en esa institución. Y volver al Monumental a un partido contra universitario, como te dije hace un rato, es un poco más motivante que otros partidos. Entonces, ¿cómo jugarle a la U? No, no, yo creo que ese partido va a ser bonito, porque va a ser para cualquiera. El que lo aprovecha creo que va a tener el triunfo, ¿no? Y buscar, creo que buscar los espacios, tener más que paciencia y tranquilidad para sacar el partido, creo que eso es importante. Yo pienso que esperándolos, porque ellos tienen que salir a buscar el partido, porque están mal en la tabla, tienen que ir a ganar y podemos, creo que sería buena forma de jugar con la desesperación de ellos. Los chimbotanos quieren sacudirse del último empate con sabor a derrota ante los ariquipeños. Es por eso que amenazan con seguir hundiendo al equipo del cabezón reinoto. Ahí estuvo la nota de Galvez, muchísimas gracias a Canal 31 de la ciudad de Chimbote, agradecimiento especial a Santos Monzón y Ruli Linares, muchísimas gracias y bienvenidos a Enlace Deportivo. ¡Gracias!